Mazda 2, mecánico, modelo 2013 con 92.284 kilómetros, bien equipado con exploradoras, motor 1.600 a gasolina y caja automática, cojinería en cuero, disponible en 31.400.000. Un carro que viene equipado con aire acondicionado, dirección, airbags frontales, espejos y vidrios eléctricos, mandos de radio en el timón, recuerden, 2013 con 92.284 kilómetros en 31.400. Gracias.